¡Hola a todos! Muy bonito día, espero que te encuentres muy muy bien. Hoy vamos a realizar el bordado fantasía para esta rosa. Vamos a usar hilo cristal, doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. En mi caso voy a usar tonos rojos, un tono más clarito, un tono medio y un tono oscuro. Pero si en casa no tienes estos tonos de hilo, no te preocupes, elige los colores de hilo de tu preferencia. ¡Comenzamos! Vamos a bordar los pétalos, iniciamos nuestro punto, recuerda que bordamos sin nudos, insertamos nuestra aguja, lo pasamos de esta manera, esta es una técnica para realizar bordados sin nudos y vamos a aplicar puntos rectos en el pétalo de nuestra flor. Estoy usando un tono medio, vamos a ir aplicando los puntos rectos, manteniendo una distancia aproximada de 3-4 milímetros entre punto y punto, observa muy bien. Estamos usando doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. ¡Gracias! Listo, ya lo tenemos, ahora usaremos un tono de hilo más oscuro, nuevamente vamos a repetir los pasos, vamos a ir aplicando los puntos, pero entre los puntos que aplicamos previamente, observa muy bien. Usamos doble hebra de hilo y la aguja del número 16, vamos a aplicar los puntos rectos de esta manera, observa muy bien. ¡Gracias! Listo, ahora usaremos el tono más claro, voy a usar este tono para aplicar los siguientes puntos, insertamos nuestra aguja, usaremos doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. Vamos a ir tomando los puntos medios, es decir, los puntos del hilo del color medio son los que vamos a ir levantando de esta manera, observa muy bien. insertamos nuestra aguja, nuevamente, enseguida reinsertamos la aguja, manteniendo una distancia de 4 milímetros, 3 milímetros aproximadamente. Ahora vamos a levantar el tono de hilo más oscuro, como si realizáramos el punto de petatillo. Vamos a ir levantando el tono de hilo más oscuro. insertamos nuestra aguja, sobre ese mismo contorno enseguida, manteniendo la distancia de 4 o 3 milímetros aproximadamente, vamos a repetir el paso levantando el tono medio, de esta manera, observa muy bien. Si te está gustando esta clase de bordado, cuéntame en los comentarios, pues me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Y también, si es la primera vez que miras mis clases, te invito a que te suscribas a mi canal, me encuentras como Bordando Arte. Me encuentras en YouTube y en mi página de Facebook como Bordando Arte. En cada uno de estos espacios virtuales encontrarás muchísimas clases de bordado y todas explicadas paso a paso. Y también, apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad Bordando Arte. Gracias. Listo, como puedes observar, ha quedado súper preciosa esta puntada. Ahora vamos a realizar esta puntada en los siguientes pétalos para nuestra flor. Usaremos la misma técnica, primero el tono medio, luego el tono oscuro y al final el punto claro. Y como puedes observar, ya una vez que lo tengamos, nos quedará de esta forma. Está quedando súper preciosa nuestra flor, nuestra rosa. Y vamos a aplicar estos mismos puntos para esta área, esta otra área y para esta área. En el centro y los dobleces vamos a usar otro punto. Comenzamos en esta área, vamos a repetir los pasos como lo hicimos en los pétalos de nuestra flor. Observa muy bien. ¡Gracias! Comenzamos en los siguientes pétalos de nuestra flor. Ahora para los dobleces y para el centro, usaremos el punto de cadena. El punto de cadena se realiza de esta forma. Observa muy bien. Usamos doble hebra de hilo cristal y la aguja del número 16. Vamos a ir aplicando el punto de cadena como relleno para estas áreas. Para hacer el relleno con el punto de cadena. Vamos a ir aplicando los puntos muy pegaditos unos de otros. Observa muy bien. Vamos a ir realizándolos muy pegaditos. En esta área del centro también vamos a aplicar el punto de cadena. Vamos a ir aplicando el punto de cadena. Vamos a ir aplicando el punto de cadena. Aún no tiene forma esta rosa ha perdido su forma, pero vamos a aplicar un contorno con hilo de color negro, hilo cristal de color negro, una hebra de hilo y el punto que aplicaremos se llama punto detallo o también conocido como punto atrás. El punto atrás se realiza de esta manera. Observa muy bien. Vamos a ir aplicando este punto por el contorno de cada uno de los pétalos de esta manera. Observa muy bien. Si es la primera vez que miras mis clases, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Bordando Arte, ya que actives las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. También me encuentras en mi página de Facebook como Bordando Arte. Y si te está gustando esta clase, házmelo saber en los comentarios. De verdad que me motivas muchísimo a seguir creando más clases de bordado para ti. Como puedes observar, la rosa está quedando súper preciosa. Puedes elegir otro tono de hilo para el contorno. Yo elegí el color negro, pero puedes optar por un color rojo, un color rosa, como tú lo prefieras. Listo, terminamos de aplicar los puntos para esta rosa y ha quedado súper preciosa. Los puntos que usamos son muy fáciles de realizar, así que te invito a usarlos para aplicarlos en tus bordados. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta clase y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad Bordando Arte. En la siguiente clase vamos a realizar el bordado para el tallo y para las hojas de esta rosa. Mientras tanto, cuéntame desde dónde me estás saludando, desde qué ciudad, desde qué país. ¡Hola a todos! ¡Muy bonito día! Espero que te encuentres muy muy bien. Hoy vamos a realizar el bordado para la siguiente hojita. Comenzamos, usaremos sólo una hebra de hilo cristal y la aguja de número 16. Vamos a aplicar 4 puntos rectos juntos. Observa muy bien. Listo, avanzamos a la siguiente serie. Nuevamente aplicamos 4 puntos rectos juntos. Mantenemos una distancia entre los puntos entre las series, entre el conjunto de puntos, de aproximadamente 4 o 5 milímetros entre punto y punto. ¡Gracias! Listo, por el lado contrario vamos a aplicar los puntos rectos, pero vamos a pasar por debajo, por encima, por debajo de los conjuntos de puntos. Regresamos por el lado contrario. Nuevamente regresamos hasta tener los 4 puntos. Listo, tenemos los 4 puntos. Avanzamos con los siguientes 4. Si te está gustando esta clase, cuéntame en los comentarios. Si es la primera vez que miras mis clases, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Portando Arte. Y a que actives las notificaciones para que te enteres cuando suba la siguiente clase. También te invito a que me apoyes compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad Portando Arte. Gracias. Gracias. Listo, ahora vamos a bordar puntos inclinados. Observa muy bien los pasos. Por el lado contrario vamos a aplicar los puntos inclinados. De esta manera vamos a ir formando nuestra cuadrícula o nuestro punto enrejado. Lo tenemos ahora en cada intersección de nuestros puntos del punto enrejado vamos a ir aplicando el punto de coaching. Una vez que terminamos de aplicar el punto de coaching, vamos a aplicar en el contorno el punto detallo o también conocido como punto atrás. Este se realiza de esta manera. Observa muy bien. Gracias. Listo, ya tenemos nuestras preciosas hojitas para esta rosa. Si te perdiste la clase en donde realizamos el bordado para la rosa, no te preocupes. La clase se encuentra disponible y explicada paso a paso aquí en mi canal de YouTube Portando Arte. Avanzamos con el tallo. Usaremos el punto de cadena como relleno para este tallo. Observa muy bien. ¡Gracias! Regresamos, vamos a ir aplicando el punto de cadena muy pegadito de los puntos anteriores. De esta manera vamos a ir realizando el relleno del tallo. Gracias. ¡Gracias! Ahora vamos a aplicar el punto de tallo. Listo, terminamos de realizar el bordado para las hojitas de esta rosa. Y nos ha quedado súper preciosa. Si te ha gustado esta clase, cuéntame en los comentarios y también apóyame compartiendo mis videos en tus redes sociales. Así puedo llegar a las personas indicadas y crecer esta preciosa comunidad bordando arte. Por el momento me despido, cuídate mucho y te espero en la siguiente clase de bordado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!